Martín, suelta un lagarto, ¿cabuelo? ¿Ya sepas que te anda? Ese ves, ¿está? Venga, bajar ahí. No se me ha escapado, eh, por favor. ¿Hoy salto aquí, Martín? Esquerra. Yo soy el lagarto. Venga. Seguí. Epa, la se ve. No, le he bajado yo, eh. Venga. Es tan poco, tío. Venga, os ando, os ando, Martín. Epa, la se, epa, la se, la se.